Acá nos encontramos con el administrador del terminal. ¿Cuál es su nombre? Luis Fernando Villabuelvaez. ¿Desde cuándo está privado? ¿Siempre ha estado privado o por el municipio es esto? No. Esto es privado desde hace 48 años atrás. Este terminal terrestre pertenece al Sindicato de Choferes Profesionales Ecuador del Cache. Este es el primer terminal que se construyó en el país. Y es uno de los pocos terminales que es privado. Privado. Oiga, y háblenos de las cámaras de seguridad que han implementado. ¿Cómo es el esquema que tienen ustedes aquí? Sí, nosotros al interior de la terminal terrestre tenemos más de 25 cámaras que copan el 100% de las instalaciones internas de la terminal terrestre y es monitoreado las 24 horas. Cuando existe algún olvido de algún tipo de documentos, maletas o alguna situación podemos verificar en cámaras sin ningún inconveniente como para determinar qué es lo que pasó y poderles ayudar a nuestros usuarios, sean estos nacionales o extranjeros. También podemos darnos cuenta de que en nuestro terminal normalmente tenemos una afluencia entre 1.500 y hasta 2.000 personas diarias. Qué amplio, ¿no? Qué cómodo, ¿no? Eso es una tecnología que deberían tener todos los terminales. Debería ser así, al menos nosotros aquí en este terminal lo tenemos ya más de tres años y medio. Sí. Esto nos ha ayudado, aparte de tener contratado una empresa de seguridad privada para darle el servicio y los requerimientos de nuestros ciudadanos nacionales y los extranjeros. Oiga, ¿y internet tienen ustedes? Aquí para la oficina sí. Pero para el público no. Para el público tiene cada una de las oficinas de venta de boletos, se conectan al Wi-Fi y las diferentes operadoras. Oiga, ¿deberían exigir, por ejemplo, a los conductores de que todos deberían tener Wi-Fi? Porque es una necesidad de comunicación cuando uno a veces llega y no se puede comunicar con la familia. Pues la gran mayoría de los vehículos sí lo tienen. Sí lo tienen porque ese es un requerimiento y una necesidad del usuario. Ya. Bueno, yo le agradezco por su tiempo. Me gustó el esquema. Espero que sigan adelante trabajando en bienestar del pueblo y sobre todo prestando ese servicio que tanto lo necesita el pueblo. Bueno, para eso estamos, somos de puertas abiertas. Nuestra intención es brindar el mejor de los servicios a todos los ciudadanos que nos visitan en la terminal terrestre de Tulcán para guiarles, darles la información de lo que ellos necesiten en todos los aspectos. Muchas gracias por sus palabras y aclaraciones. Realmente no sabía la seguridad tan bien organizada que tienen ustedes al terminal. Muchas gracias, un buen fin de semana y será hasta nuestro siguiente video. Bendiciones. Una buena tarde. Muchísimas gracias.